...de disculpas a los miles de ciudadanos cordobeses afiliados al radicalismo independientes que estaban preparándose, ni más ni menos, para que les presten el micrófono un segundo y poder expresarse en las urnas. La decisión que se tomó es una falta de respeto, es un incumplimiento a la palabra empeñada. Nos comprometimos ante la ciudadanía de Córdoba en un proceso que iba a ser histórico para la ciudad y para mi partido porque hace décadas que no se sucedía una interna abierta en la cual pudieran participar tanto afiliados como independientes. Lamentablemente nuestra ciudad no tiene una ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias pese a que los concejales que me acompañan, Raquel Romero y Márquez, Daniel Márquez presentaron hace ya más de un año una ordenanza que espera ser aprobada para que Córdoba esté a la altura de las principales ciudades del país. Si tiene esto que denominan primarias abiertas, no obligatorias y que nosotros venimos haciendo un esfuerzo denodado pese a la vocación en contrario de nuestro partido, un esfuerzo denodado para que los ciudadanos de Córdoba pudieran enterarse de que podían elegir, de que podían optar y que podían participar de un proceso que va construyendo las candidaturas de nuestro espacio político. Fuimos nosotros quienes tuvimos que acercarnos a su independiente, incluso los únicos que pudimos ofrecer algo tan elemental como un sistema para que alguien, colocando el número de su DNI, pudiera saber qué escuela le tocaba. Los funcionarios de mi partido que han tomado esta decisión le deben unas públicas disculpas, no a la lista que encabezaba Rodrigo de Loredo y que lo acompañaba este equipo de colaboradores y de vecinos que hace más de tres años vienen recorriendo todos los barrios de la ciudad elaborando un pormenorizado diagnóstico de los problemas de Córdoba y tratando de ofrecer propuestas de soluciones concretas. Le deben disculpas, en cambio, no a nosotros, sino a los ciudadanos de Córdoba. Nosotros teníamos ya empadronadas 25.000 personas que nos ofrecieron sus DNI solicitándonos en qué escuela podían acudir a emitir su votación. Esta interna, sin eufemismos, fue bajada por la sencilla razón que el final del domingo era abierto y que muy probablemente nosotros ganamos la elección de las internas abiertas convocada por el domingo 19 de julio. Le deben disculpas también a sus propios militantes y compañeros de trabajo que estaban organizando un comicio que requería más de 550 fiscales y que se iba a suceder dentro de 48 horas. Un comicio que requiere la apertura de más de 120 mesas. Un comicio en virtud del cual hemos contratado policías adicionales, logísticas, gente que preparaba la comida de los fiscales, gente que se frecuentó con sus vecinos. Insisto, 25.000 cordobeses que prestaron sus números de DNI buscando la escuela en donde podían expresar su decisión democrática, abierta y limpia son los que querían un micrófono para expresarse en las urnas este domingo y que esta decisión, que es absolutamente inaudita, que es absolutamente arbitraria, que es absolutamente caprichosa y sin ningún tipo de argumentación y que ha sido tomada tácticamente buscando un momento para que no genere tanta repercusión en la última hora hábil de la semana, es un verdadero papelón y nosotros nos vemos principalmente damnificados, pero fundamentalmente en la condición de pedir nosotros las disculpas por los actos de otros a todos los ciudadanos de Córdoba que hemos comprometido, que personalmente he visitado y que personalmente le he pedido que nos acompañe en esta elección del domingo. No sé si quieren hacer algunas preguntas de... Lo que realmente queremos hacer individualmente, no sé si los medios están en vivo, pero... ¿Canal 10 está en vivo? Estamos en vivo, sí. ¿De la onda? Dale. Bien, de Loredo estamos en vivo para CBA 24N y Canal 10. Bueno, ¿cómo tomó esta decisión de hoy? Bueno, con mucha sorpresa y la verdad con una gran decepción. Es una decisión que fundamentalmente perjudica a una gran cantidad de cordobeses que se habían entusiasmado en poder expresarse en las urnas en un proceso histórico para mi partido porque hace muchos años que mi partido no habría un proceso de internas abiertas en las cuales podían participar tanto los afiliados como los independientes. Estamos hablando que se suspende un comicio a tan solo 48 horas de su ejecución. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de un proceso electoral en marcha, sino de un proceso electoral que estaba a punto de culminar con el episodio más importante y soberano que es justamente la decisión del ciudadano. ¿De Loredo podía llegar a ganarle, Mestre? Los que iban a ganar en primera medida, y no es una frase hecha, los que iban a ganar iban a ser los vecinos que iban después de muchos años a poder participar en un proceso de preselección de sus candidatos. Nosotros estábamos muy entusiasmados. Veíamos que la gente respondía de una forma que la verdad nos llamaba la atención y observábamos los números y los guarismos que estaban haciendo público la gente de la lista de Ramón Mestre y nosotros pensábamos que o estaban equivocados en los números o nosotros estábamos en condiciones de ganar la elección el domingo. Tenemos 25.000 cordobeses que se comunicaron con nosotros y nos pidieron, pasándonos sus DNI, que les digamos cuáles son las escuelas donde ellos pueden emitir el sufragio. Nos sometimos a cualquier tipo de decisión de un proceso muy mal organizado, como por ejemplo que nos cambiaban de lugares las escuelas en donde nosotros estábamos más fortalecidos y nos volvíamos a comunicar con esos ciudadanos para decirles cuál era la nueva escuela donde tenían que emitir su voto. Lamentablemente me parece que esto es un hecho que expresa algo que ya pensábamos que teníamos que superar desde la política y que le da la espalda a la ciudadanía. ¿Cómo queda la Unión Cívica Radical después de esto, la interna? Bueno, nosotros vamos a evaluar colectivamente qué decisión tomamos. Mi candidatura no fue fruto de una decisión personal ni de una cuestión que haya surgido de un momento a otro. Fue fruto de un trabajo que venimos realizando sostenidamente en el tiempo, visitando muchos barrios, hablando con muchos vecinos, escuchando algo que la política no hace hace mucho tiempo, escuchar algo tan sensible y elemental como sentarse en un centro vecinal con 15, 20 personas y escuchar cuáles son los problemas reales. Muchas veces se cree que se le cambia la vida a la gente con grandes obras, muy publicitadas, y la verdad que creemos que hay pequeñas gestiones que en el día a día del frente de la casa de cada barrio son las que en definitiva le influyen en la cotidianeidad del vecino. Esa decisión que nosotros tomamos fruto de ese trabajo es lo que nos depositó en esta candidatura. Lo que vamos a hacer ahora como espacio político no es una decisión que sea de naturaleza personal. La vamos a conversar como equipo, la vamos a conversar con los vecinos, vamos a hacer una asamblea, vamos a primero a... ¿Cuándo sería esto? Y bueno, esto nos estamos enterando hace una hora, no es momento de esta decisión. Lo único que hemos acudido es convocar una conferencia de prensa, porque lo primero que necesitamos... ¿El Orido va a seguir siendo candidato entonces por otro espacio? ¿Qué es lo que se puede llegar a plantear? Lo primero que necesitamos es comunicarle a los cordobeses que el domingo estaban predispuestos a ir a votar porque va a pasar que muchos cordobeses van a ir a una escuela y la escuela va a estar cerrada. Y van a organizarse en su familia para ir a votar y la escuela va a estar cerrada. Porque ni siquiera nos han dado tiempo de comunicarle a los vecinos con los que venimos trabajando hace 15 días de forma intensiva, no nos dieron la posibilidad de expresar con intensidad la amplitud de esta elección, porque esta era una elección donde podía votar el ciudadano independiente y ahora encima toma una decisión a las apuradas, sorpresiva, arbitraria, en tan solo 48 horas y no dejan... Y bueno, entonces el principal motivo por el cual convocamos a la conferencia de prensa para decirle a esos cordobeses que están escuchando que no va a haber elecciones internas en el radicalismo pese a que cuando yo me enteré de esta decisión estaba en barrio Sumarán tomando unos mates con un grupo de vecinos conversando en la elección del domingo. Hasta hace dos horas que yo estoy sentado acá dando la cara por quienes no la dan, dando la cara por quienes no la dan y deberían estar dándole explicación a los ciudadanos de Córdoba. Muchísimas gracias. Bien, continúan entonces con el resto de la conferencia de prensa. Allí las explicaciones entonces de Rodrigo Delore. Volvemos con ustedes.